El hecho de que se haya creado la Secretaría de Comunicación y Vocería es precisamente para poder seleccionar a aquellas personas que cuando ustedes tengan una duda o la sociedad quiera conocer o necesite saber de algunos temas en específico como son seguridad, educación, salud, sean seleccionadas las personas adecuadas para poder dar la información. Cada vez los gobiernos del Estado de todo México pareciera ser que por las necesidades de la sociedad se crean muchas más dependencias y es mucho mejor y más organizado el que podamos tener estas vocerías para que la gente pueda tener la información vuelvo a repetir, de manera eficiente, de manera eficaz pero sobre todo que se mantenga una cercanía con la sociedad. Que no sean muchas las voces sino que sea la voz de gobierno del Estado la que haga. Esto es más bien una estrategia para generar un orden en la información que se maneja desde gobierno del Estado. Que no existan malinterpretaciones. Que la información que se dé a conocer sea una información de manera responsable. Se está analizando, como sabrán, está dividido en ejes el gobierno y se han creado gabinetes temáticos. Dependiendo del número que al final nos organicemos, que queden los gabinetes organizados, serán el número de vocerías que estarán con ustedes seguramente en muchas de las entrevistas y en muchos de sus medios importantes. Muchas veces al adulto mayor los mensajes se les transmitían en redes sociales. Hay que saber dónde comunicar las cosas que se tienen que comunicar para que llegue a los públicos indicados. No podemos seguir equivocando ni gastar más dinero en donde no se debe gastar más dinero. Hay que ser muy eficientes, muy eficaces y ustedes en definitiva son el vehículo principal para que llegue nuestra información.